Hola gente, yo soy Sergio y hoy estas viendo Repty Time Lo que estas viendo es la segunda camada de las ratas Ahí ven que chiquititas son Y ya se ven en la piel, que color va a tener la piel Si es blanquita o si es con manchas negras Ahí abajo a la derecha estas viendo uno que esta muerto Porque es así la naturaleza Yo ya explique en un video anterior Todo lo importante a la hora de aparear ratones y ratas Y todo lo que tienes que saber Así que no lo voy a volver a repetir todo en este video Ya saben que es normal que a veces las madres abandonen a sus crías enfermas O si están muertas pues las abandonan O si tienen falta de comida y de agua Pues que se coman algunas crías Porque saben que no van a poder alimentarlas a todas Y bueno, hay un montón de factores y cosas Que yo ya mencioné en un video anterior sobre el mismo tema Así que no lo voy a volver a mencionar Ahí estuve limpiando el terrario porque me quedé sin sustrato Y le puse para que las crías estén calentitas una tela Pero parece que la madre no las quería Y ahí estoy grabando una cosa que no había grabado nunca Que es las crías amamantando Y sacando leche de la madre Me costó un poco grabarlo porque siempre estaba como muy cubierta O sea, estaban muy protegidas las crías Pero hubo un momento que hice como unos movimientos encima de ella Para que la rata se elevara Y yo poder grabar como amamantaban las crías Y esto es una cosa que no he visto nunca Que es que se enganchan la boca en lo que es la teta Y empiezan a beber leche, obviamente no Pero es que no se sueltan Ven, ven ahí cuando se levantan Ven, no se sueltan de lo que es la teta de la madre O sea, están enganchadas ahí Sacando leche como loca Aquí es cuando ya les pude cambiar todo Y ponerle de sustrato Pues papel de periódico reciclable prensado Que es la mejor opción Tanto para su salud como para los olores y tal Y absorbe súper bien Y también de comida pues le puse un nido de heno Agua y el pienso de las ratas Siempre manipular a las ratas, a las crías con guantes Para no dejar tu olor Porque si dejas tu olor en las crías La madre las va a abandonar Porque no tienen el olor de ellas Así que siempre manipular a las crías con guantes Para que esto no pase Y que no las abandone y no se muere Y después la opción del sustrato de papel Se la tengo a todos los roedores Porque es la mejor opción Ya que el serrín apesta a mierda Y suelta un montón de polvo Y eso es malo para la respiración de los roedores Y el papel prensado de periódico No pasa eso No suelta polvo Absorbe súper bien todo lo que es la meada Y no da olores Y es lo mejor para su salud Aquí están viendo una bolsita guapísima Que me compré de aquí Que salía a 80 céntimos Así que ya que está barata me la compro Me la pillo Y bueno ahí vemos como Ya a la madre le devolví las ratas Y está revisando por todas partes A ver si queda alguna más Y luego ya vuelve a incubarla Ahí estamos viendo un pedazo de lagartote Que está guapo También es bueno darle Verduritas y frutas Este es el sustrato que estoy usando Esta es la comida que estoy usando Y ahí están las crías Y ya sacando un poquito más de pelo Ya ven que las sombras Y las formas de las sombras Que vimos al principio Son las que son pero con pelo Las partes blancas pues con pelo blanco Y las partes negras pues con pelo negro Y ya van sacando el pelito Pero sin abrir los ojos Recuerden que una vez abran los ojos Ya pueden comer pienso Pero se recomienda Que aunque abran los ojos Pues que los dejemos Dos o tres semanas todavía con la madre Porque aunque puedan comer pienso También siguen amamentando leche Y así tienen un crecimiento sano Y con unos huesos fuertes Ahí estamos viendo que ya tienen bastante pelo Y ya abrieron los ojos O sea ya pueden comer por ahí Jugar, correr Y divertirse Y divertirse Como locas Todas están super sanas No hay ninguna enferma Ni nada Ahí estamos viendo como Varias especies conviven Sin pelearse ni nada Que son ratas y conejos Y granos y tal No hay ningún tipo de pelea Ni nada Si es verdad que el conejo Se asusta un poco Pero no hay ataques Entre ellos Ni mal rollo Y esto es la reproducción De los ratones Que es exactamente lo mismo Tengo a la ratona Cuando ya parió Pues lo separé En un terrario chiquitito Le puse un bebedero Comida Y heno Y de sustrato El papel prensado de periódico Como están viendo ahí Y le hice un nido con heno Que es lo mejor Para aislar el frío Y básicamente Es la misma historia Que con las ratas Así que no grave todo el proceso Porque básicamente es lo mismo Manipular siempre con guante Como están viendo ahí Para no dejar el olor En las crías Y están viendo Que las crías de ratón Obviamente Son muchísimo más pequeñas Que las de rata Ahí estaban amamantando Ya se vio alguna enganchada Ahí a los pezones Y las otras buscando A ver A ver si pueden coger Más lechita Gracias a que el tupper Es transparente Por todas partes Pues pude ver Por debajo Si había alguna cría Aislada Y me di cuenta Y pensé Bueno pues estará muerta O lo que sea Entonces empecé a rebuscar Esa parte blanca Que están viendo En la barriga De las crías Quiere decir Que es leche O sea Quiere decir Que están bien alimentadas No se asusten No es ninguna infección Ni parásitos Ni nada Esas manchitas blancas Esas sombras blancas Es que están Bebiendo leche Y esa Bueno pues se transparenta la leche Así que no se preocupen Lo único que hice Fue escarbar en el En el heno Y sacar la cría Y me di cuenta Que estaba viva Me puse a examinarla A ver si tenía Alguna herida Alguna infección O algún Algún problemita Y estaba perfectamente Así que se la devolví a la madre Y bueno pues ya estaría todo Ya están grandes ya Ahí está la hembra Que es una cochina Si Eres una cochina Y hay que ponerle comida Que ya me la tiraron Ya la gastaron Ponerles agua Y bueno ya están ya Ya tienen los ojos abiertos Ya Como me muerde Este está un poco Contra el sol Y me hago una sopa contigo Están grandes Ya pueden comer pienso Como les dije Aunque ya abran los ojos O sea si abran los ojos Quiere decir que ya Pueden comer pienso Pero aunque ya puedan comer pienso Coño Es que son unos inquietos Este es un esquizofrénico Que da vuelta solo Mira Mira este que bonito Pues ya están más o menos granditos Ya abrieron los ojos Y ya pueden comer Por ellos mismos Pero No se los quito de la madre todavía Porque Pueden seguir Queriendo leche Igual que con las ratas Exactamente la misma historia Los ratones Crecen un poquito más rápido Que las ratas Y son así de chiquitines ¡Ay! Muchachos ¿Dónde vas? Son así Chiquititos Saltarines Y son bastante graciosos A chiquititos Y ahí está la madre Que es enorme Para mí Sonido guapo Creo que son las ratas, la rata hembra adulta y el macho adulto, los puse aquí otra vez. Estoy haciendo reformas, si ven todo esto tirado no pasa nada, estoy haciendo reformas, quiero ponerle bebederos por fuera en vez de dentro porque esto me lo tiran y luego se canso y bebé y tal. Aquí tengo a las ratas machos que ahora cuando esas crías crezcan pues las pondré todas aquí para que vuelvan a reproducir y lo mismo hice con las ratas, aquí puse otra vez, tenía a estas dos separadas para que el macho deje tranquila a la hembra pero ahora las junté para que vuelvan a procrear y tal y tengo todas las crías aquí. Teníamos a esta que es la cría original, o sea de las primeras y a esta de aquí abajo que es grandita. Y las más pequeñitas son las nuevas, son las de la última camada que las puse todas juntas, no se pelean, conviven súper bien todas. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente que tengo un montón de vídeos por subir. ¡Chau!